El pasado 30 de agosto el Ministerio de Salud informó del primer caso de viruela del mono. A la fecha, las autoridades han reportado 13 casos. Para los expertos como el epidemiólogo Alfonso Rosales, es necesario hablar de cuáles son los sectores más vulnerables. Todos los 12 hombres son hombres que tienen sexo con otros hombres. Entonces, es indudable que este virus está moviendo dentro de ese colectivo y por lo tanto debería de haber una estrategia de comunicación de riesgo focalizada en ese segmento de la población. El profesional de la medicina dijo que varios estudios a nivel mundial han identificado que el 95% de los casos confirmados son en hombres. Pero es importante mencionar que hay que hablar de contacto estrecho y no de una infección de transmisión sexual para que esta población tampoco no vaya a pensar que esto lo puede prevenir como una ITS con el preservativo. Ante este panorama, el pasado lunes el Ministerio de Salud recibió el primer lote de 1.400 vacunas contra la viruela símica a través del programa rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud. Para el doctor Carlos Ortega, el encargado del Laboratorio de Virología de la Universidad de El Salvador, existe una duda sobre la vacuna que se habría adquirido y recomendó que se precise las características de la que será aplicada. Por un lado habló de las dos dosis, pero por otro lado habló que estaba contraindicada en embarazadas, niños y en personas con inmunosupresión. Entonces al final bien valdría la pena, como dijo el doctor Rosales, uno puede suponer que es Ginius, pero tendría que ser la autoridad pertinente la que aclare cuál vacuna se va a estar poniendo. La OPS recomienda que cuando se esté dando pre-exposición, además del personal de salud, de alto riesgo, porque no a todo el personal de salud, sino que solo a aquel que está de alto riesgo. Sí, claro. Pero más importante es que se vacune a los hombres que tienen sexo con hombres. Hasta la semana pasada, la Organización Mundial de la Salud había confirmado más de 75.000 casos positivos de viruela del mono. Para Teleprensa Canal 33, Santiago Hernández.